Muy buenas queridos trabeleros, estamos recorriendo San Francisco del Monte de Oro Más precisamente estamos haciendo el trekking que se llama Salto Escondido Un camino espectacular que te lleva hacia la cascada más alta de toda la provincia de San Luis Esperemos poder hacerlo porque el día pinta nublado, pinta que puede llover Y si llueve crece el río y no podes llegar hasta el salto Así que bueno, esperemos que el clima acompañe San Francisco del Monte de Oro la verdad está muy bonito Y este trekking esperemos que siga siendo como viene siendo el pueblo bonito, bonito, bonito San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el norte de la provincia de San Luis A unas dos horas de la localidad de Merlo y una hora y media de la capital de la provincia Este pueblo posee numerosos atractivos naturales y culturales Entre los que se destaca la primera escuela de Argentina O mejor dicho, la casa donde se exilió Domingo Sarmiento Y en la cual enseñó a leer y escribir a pobladores de la zona El lugar puede visitarse y un guía local te dará las explicaciones correspondientes Además, el pueblo tiene mucha variedad de hospedaje y los precios son muy económicos Ahora sí, vamos a conocer el salto escondido El mejor recorrido que hicimos en el lugar La primera parte del camino es donde arrancamos el video Queda a 12 kilómetros de San Francisco Y hay que bajar más o menos unos 30 minutos Por un sendero que está más o menos marcado Hasta el río Desde ahí se comienza la caminata hacia el salto ¿Cómo están las cotorras? Bueno, ya llegamos a la parte del río Ahí lo pueden ver Tardamos aproximadamente 20 minutos en bajar Y ahora tenemos que ir subiendo por el río Hasta llegar a las partes donde tenés que ir cruzando A lo largo del camino vas a encontrar pircas Que son como rocas puestas una arriba de la otra Puestas a propósito por personas Para darse cuenta de dónde hay que cruzar Porque hay que cruzar el río varias veces En lo que les decía Estos son las pircas, son rocas puestas una arriba de la otra Por personas que han pasado ya por acá Y te muestran el mejor camino para hacer Esta es la tercera vez en 10 minutos Que cruzamos el río Porque vemos que es más fácil de un lado que del otro Está saliendo un sol Así que eso ténganlo en cuenta Porque si lo hacen sin guía Van a tener que ustedes estar mirando De qué lado es mejor seguir el camino hacia el salto Ahora está buenísimo, no hay gente Se disfruta mucho el aire, el río Hermoso I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the faith is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the faith is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I'm gonna learn the consequence I'll be incompetent Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games Bueno, esto parece ser Por ahora la primera parte complicada Hay piedras demasiado grandes Seguramente tendremos que bajar por ahí Ir saltando Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos Pero voy a guardar la cámara Por las dudas para tener las dos manos libres Pará porque tenés que tener mucho cuidado porque se asistir Ahí va Ahí va, eso la pierna Venés ahí Despacito nomás Despacito ahí Que esa pierna que te trabajes Ya tendrás Esa la seguridad esa Porque ya estás colgado ahí Ahí va Perfecto Se ha complicado en esta parte Llegamos como una pequeña cascada Pero las alturas de las rocas Son importantes Así que estamos subiendo medio complicado Como pudieron ver Pero bueno, seguimos yendo Seguimos yendo ¡Suscríbete! 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 Ahora lo más difícil O sea, los guías ponen ahí Vienen esos ganchos Ponen tipo unas sogas Para que uno suba por ahí Pero no fue tan difícil como lo que les conté antes Igual, como les digo Viene siendo heavy el trekking Me empecé a encontrar Con las limitaciones de mi capacidad Suponemos que queda un tramito más Por lo que indica el GPS Y ya vamos a llegar ¿Sí? ¡Sí! Hemos llegado, Travelleros El salto más alto De la provincia de San Luis Salto escondido Ha salido el sol En ese preciso instante Una maravilla Se termina el trekking al salto escondido La verdad que valió mucho la pena Igual queda volver Que va a ser bastante complicado Pero bueno, ya ahí No les voy a mostrar Porque es lo mismo Y al final Cuando lleguemos Les vuelvo a decir Qué me pareció Y si se los recomiendo Si no Y todo lo que ustedes ya saben Que les digo Así que Nos vemos en la entrada Bueno, Travelleros Hemos llegado al final del trekking Ahí está el camino de su guía Recomendaciones El trekking fue muy duro Como les dije al principio Quizás Si no les gusta la aventura Les da miedo No saben por dónde ir Pueden contratar un guía Es más Deberían contratar un guía Si les gusta la aventura Y quieren arriesgarse La verdad que está muy bueno No lo hagan Un día Que está anunciado lluvia Porque nos dijeron Que el río puede crecer Y arrastra todo lo que está a su paso Hace un año Más o menos Se quedaron tres personas Que fueron a hacer este trekking Les creció el río Y no pudieron volver Tuvieron que ir a buscarlo Así que bueno Eso ténganlo en cuenta Pero la verdad El trekking está muy bueno Es exigente Pero vale muchísimo la pena Lo mismo El pueblo de San Francisco Tiene unos paisajes Hermosísimos El dique La casa donde vivió Sarmiento Donde además fue la primera escuela Porque allí fue donde Él enseñó por primera vez Así que San Francisco Del Monte de Oro Muy, muy, muy recomendable Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado El trekking en la ciudad Y cualquier duda que tengan Ya saben Me la dejan en los comentarios No olviden suscribirse A mi canal de YouTube Y a Instagram Para ver el día a día De mis viajes Nos vemos Como siempre En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!